Amiga. No puedo esperar a leerlo. Pero sí, de las bendiciones, antes que te las cuente, déjame decirte de lo que le pasó a la hermana Pancha. Uh, eso ya lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Ah, pues en Facebook. Ah. Mira, hablando. ¿Sabes el Facebook? ¿El Facebook? Ah, eso se entretiene uno en Facebook. Mucho chisme. Está chistoso. Hablando del Facebook, un selfie. Bueno, más alto para que no se nos vea la papada. Ah, sí. Ahora de perfil. Ok. Ahí lo voy a poner hasta el Instagram, lo pongo con un hashtag, Conferencia de Damas. A ver, ¿cuántos likes agarrabo? Muchos. Tienes que ponerle like. Y cuéntame entonces, ¿qué es la bendición? Pues muchas. Aprendí de ser una buena amiga, ya no criticarte, decirte las verdades, que esos zapatos, esos zapatos, como una verdadera amiga, te digo, te quedan muy bien. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, amiga, hermana. A mí, pues, me pisaron el callo. Cada rato. Cada rato. Cada rato me pisaba en el callo. A mí el dedo, el dedo gordo, bien pisado. Oh, ya lo necesitaba que se te cayera la uña. También. Sí. Pero, ¿y las bendiciones que recibiste? Wow, las mías fueron muchísimas. ¿Cuáles? Cuéntame las tuyas. No, tú cuéntame las tuyas. Sí, porque mira, tú sabes, yo soy conferencista, pero a mí también me habló el Señor, porque yo soy igual, o tal vez peor que todas. Peor. Si somos iguales. Sí. Entonces, y, ay, pero deja que te cuente, amiga. Yo hice decisiones. Ay. Ay, ¿por qué lloras las hormonas? Ay. Bueno, también. Las hormonas. También. Ay, amiga, quiero pedirte que me perdones, porque he hablado del pastor. Ay, sí. Ay. Mucho. Ay. Sus predicaciones. Ay. Y he hablado de su esposa. También. ¿Tú crees eso? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque en su casa ella ni está. Mañana, mañana se va otra vez. Sí. Y no solo eso, de sus hijos también le he hablado. También, de los hijos. Ay, perdón. El pastor de jóvenes también. Todo el liderazgo te gasté. También. Unos buenos tacos. De todos, de todos. Bueno, ¿te acuerdas cuando comíamos tacos? Uh, tragábanos. Con sal y limón. Pero ya no más, ya no más, ya no más. Ay, amiga, te perdono, amiga. Tú también me perdonas a mí, ¿verdad? Yo te perdono, amiga. Mira, vamos a hacer un pacto, amiga. ¿Ok? Las dos tenemos que afilarnos. Tenemos que soportarnos. Tenemos que... Animarnos. Animarnos. Tenemos que afilarnos. Todo lo que termine con anos. Cultivarnos. También, cultivarnos. También. Todo eso, amiga. Entonces, yo te invito, amiga, que tú seas una marica. Ok. Y yo voy a hacer otra marica. Mira, marica. A ver, me la pongo. Ponte la marica. Mejores amigas. Para siempre. Mejores amigas forever and ever. PSF. And ever. Forever. Pimp House también. No sé qué es eso, pero... Yo también, amiga. ¿No hay traducción? No entiendo todavía, amiga. Después de 40 años, pero... ¿Una foto para el Instagram? ¿Otra? Ok. A ver. Bueno, amiga. De amigo, amiga, que tengamos... de perfil. Vuelo con destino a Francia. Vuelo con destino a Hawái. Ya se nos va el avión. Se nos va el avión. Vámonos. Bueno, nos estamos viendo, amiga. Cuídate. El próximo año, aquí. Nos deja. Aquí mismo. Digo, si nos invitan, porque aquí estamos. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!